...contento recorriendo acá por Cuarta Vez Colonia en un proyecto político que se genera al lado de la gente a través de estas recorridas justamente, ¿no? Que es generar propuestas, generar espacios de diálogo, aprender, conocer y luego concretarlo en un proyecto político que es un programa de gobierno que acompañado de un gran equipo constituye la alternativa a nuestro criterio mejor dentro del Partido Colorado y por eso le pedimos a la gente su voto y su compromiso. ¿Cómo se hace para convencer en estos últimos días a la gente? Bueno, presentando propuestas pero sobre todo apelando a aquellos colorados que han votado siempre el Partido Colorado que quieren recuperar a este gran partido, que quieren verlo en el lugar que tiene que estar. Apelar también a aquellos que siendo colorados han votado otro partido para que vuelvan a casa, confíen en nosotros y también a mucha gente que una y otra vez me para, se comunica, me para en la calle, se comunica y me dice bueno, mire, me pasó mucho hoy acá en Colonia. Gente que no ha votado nunca al Partido Colorado pero que ahora vota proyecto, vota propuesta, vota idea, vota equipo, vota candidato. Entonces, acá tenemos un gran equipo en Colonia con la diputada Anivia Reits que acompañada de ediles, acompañada de gente militante que ha estado siempre trabajando por las causas sociales, por las causas populares que identifican a nuestro partido, somos garantía de concreción, de acción, de pasar del decir al hacer como la gente nos pide a lo largo y ancho de todo el país. Como que se dice que la gente está fría con esta elección, no se lo obliga a estar. ¿Cómo la ve usted que ha recorrido el país? Bueno, sí puede ser. La gente lo que nosotros también nos dice, ¿sabés qué es? A veces nosotros los escuchamos en los informativos y no entendemos esas peleas que ustedes tienen. Uno que dice una cosa, otro que dice otra de los chats, de esto, y vemos, como me decía el otro día, una señora en un pueblo del interior en Soriano, cuando me planteaba las cosas de la policlínica o la cosa de la seccional policial. Nosotros queremos que ustedes, los políticos, apunten a darnos solución a nuestros problemas. Y bueno, y es lo que nosotros hemos hecho. Por eso presentamos un programa de gobierno con más de 300 propuestas para impactar en la vida de la gente qué es lo que tenemos que hacer. Estamos convencidos que es así. A veces los políticos vivimos en un lugar o discutimos desde cosas que a la gente no le impactan. Este proyecto político de cara a las elecciones internas del partido es, sin duda, un proyecto que presenta propuestas concretas para que la gente tenga mejor educación, sigamos mejorando en seguridad sabiendo que hay un problema, más empleo, más trabajo, más formación, más capacitación, mejores condiciones de vida, que es lo que la gente pide y por lo cual nosotros nos comprometemos a trabajar. Faltando muy pocas horas para las elecciones, ¿qué mensaje le damos? Bueno, de esperanza, de optimismo, estoy convencido que necesitamos un segundo periodo de gobierno de coalición para poder continuar varias de las transformaciones que hemos llevado adelante. Y para ello necesitamos un partido colorado fuerte. Y para que el partido colorado sea fuerte, se necesita un proyecto político con vocación de futuro. Que no sea un proyecto unipersonal, efímero, que llega para las elecciones y que luego poco y nada se sabe o desaparece. Por eso nosotros hoy somos garantía de continuidad, garantía de trabajo comprometido, propuesta, equipo, acción. La gente nos conoce. La gente sabe que en los lugares que estamos las cosas han sucedido. Muchos llegaron prometiendo soluciones en determinadas áreas del país y esas soluciones no se encontraron. Por eso hoy la confianza de la gente. Queremos ganar la elección interna del partido colorado. Les pedimos a todos que el 30 de junio vayan a votar, depositen su confianza en nosotros a través del voto y nosotros nos comprometemos a seguir trabajando como hasta ahora, viniendo presencialmente a Colonia, estando acá en Tarariras como es la segunda o tercera vez que venimos, para conversar, conocer, aprender y luego ir entre todos encontrando soluciones. Pasado el 30 de junio, ¿qué papel va a jugar Robert Silva? Siempre militando por el partido colorado desde el lugar que me toca estar. Ese es el compromiso que siempre he tenido desde chico en Tacuarembó. Estoy muy agradecido con mi partido, ha confiado en mí muchísimas veces. Ahora tengo esta enorme responsabilidad de estar al frente de este proyecto para las elecciones internas. Aquí en Colonia me siento muy respaldado con gente que trabaja muchísimo, no solo en época electoral, sino también durante toda la elección. A la diputada Anivia Reiche la conocen, una mujer comprometida que siempre también junto a su equipo está al lado de las causas populares, los ediles departamentales, los que ocupan otras funciones o aquellos que trabajan en tareas sociales de distinta naturaleza. Somos equipo comprometido que estamos al lado de la gente y sus necesidades. Y hoy lo estamos ratificando. Lo único que en esta instancia le estamos pidiendo a la gente su voto para ganar la interna del partido colorado.